Hola que tal amigos y amigas en esta ocasión venimos con un video corto hemos recibido el comentario de un suscriptor diciendo que como se pueden redimensionar o cambiar el tamaño de los iconos que están en el escritorio bueno esto se hace de manera muy sencilla siguiendo dos pasos primero yo tengo por acá un icono de una aplicación vamos a darle clic derecho opción y luego vamos a dar donde dice redimensionar icono ok luego aquí esto nos permitirá pues redimensionar el tamaño del icono ok si queremos pues restablecer el tamaño que tenía originalmente damos donde dice restaurar el tamaño original del icono ahora que pasa si estamos en una carpeta y también queremos pues redimensionar el icono podemos hacerlo de la siguiente manera presionando la tecla control y a su vez dando o presionando la ruedita de nuestro mouse o en el caso que tengan mousepad en una laptop hacer como que si estuvieran subiendo ok y de esta manera pueden hacer los iconos más grande y pueden hacerlo más pequeño ok y bueno sin más nada que decir amigos este sería el vídeo que les traigo este día espero les guste comenten si quieren que les traiga algún tipo de tutorial en específico y bueno nada denle like nos vemos en la próxima y